...porque yo era desde aquí y yo no me he movido de aquí. Otra vez he ido de ahí. Está muy bien, sí, sí, está muy bien. Si marcan pasos hay que cuidarle. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha con leantaz al rey y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma. Yo voy con el ánimo de discutir, de contribuir a escoger el mejor camino sobre la duda que puede plantear la sociedad de este momento del siglo, pero una cosa es dudar qué camino coger, cómo arreglar o gestionar los problemas y otra es dudar lo que somos. Y Castilla-La Mancha va mañana a la conferencia de presidentes sin dudar lo que es este país. Una nación, una, muy plural, efectivamente, pero una. Y donde además el principio de igualdad vale para todo. Vale para la igualdad entre sexos, entre razas, para la igualdad entre los contribuyentes y entre los territorios. Este país haría bien en entrar en un ciclo armonizador. Hemos pasado de ser el país más centralizado de Europa, de los más centralizados, a uno de los más descentralizados. Hay que entrar en un ciclo en el que el péndulo se coloque en la posición justa. Hemos pasado de muy descentralizados a muy descentralizados. Hay cosas que han ido muy bien cuando 17 autonomías se han puesto a competir. Ha acelerado el crecimiento económico. Ha cosido la democracia española. ¿Alguien se tendría que plantear, y yo lo haré mañana también con claridad, qué hubiera pasado en España si después del 78 solo dos autonomías, las históricas, se hubieran planteado tener autonomía y el resto estuviéramos haciendo cola en el Paseo de la Castellana? Cuando realmente lo que queríamos no son privilegios de ningún tipo, sino tener el hospital tan cerca como lo pueden tener en Sabadell. O tener el instituto, o tener universidad, señor rector, de la que nos sentimos profundamente orgullosos en todos los sentidos. Bueno, si lo que queremos es tener los mismos derechos como ciudadanos.